Por eso no deben de dejar afuera a Lili Tellez, ya la están queriendo hacer a un lado, y Lili Tellez está muy bien posesionada en las encuestas, es en primer lugar. Además, es muy atractivo lo que propone, dice que si ella gana me va a meter a la cárcel. Entonces, como yo tengo mucha gente que simpatiza conmigo, pero también muchos malquerientes, pues va a tener muchos votos, es buena candidata, que no la quieran marginar. Es como para decir, Lili aguanta, el pueblo se levanta. Ha, 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 ha.